Lo hacemos para nuestra institución, para nuestra fundación. ¿No te tiene nada de orgullo? Ay, claro que sí. ¡Qué emoción! Mira, ¿no conoces a un tipo que apodan el zorro? No, chica, yo conozco a todos. No, que el zorro es que me sé yo. No, en serio, mira. Es que estoy chateando con una amiga del banco y ese tipo está aquí empeñado en hablar contigo. Ay, no le prestes atención, de verdad. ¿Sabes que a la gente le gusta chateando? No puede ser. ¿Tú conoces a esa mujer? ¿Yo qué? ¿Así es? Yo creo que es... No, 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 no puede ser. ...a Venezuela después de largos años de ausencia. Una de las razones de mi regreso es la sociedad sólida y exitosa entre las empresas Lombardi y el grupo GOM. Además de reencontrarme con niña y de adolescente en esta tierra de gracia. No, no, no puede ser ella. ¿Quién? Pero es que se pasa tanto, tanto a una amiga mía del alma. Ay, caramba, pero qué bello. Yo que pensé que tu amiga del alma era yo, chica, tu mejor amiga. Yajaira, ¿estás celosa? Sí. Tan grandosa. Chica, no, una amiga mía del alma de mi infancia, de verdad, cuando éramos chiquiticas. Ningún, ninguna amiga del alma ni nada, tu amiga del alma soy yo, ya te dije. Mira, 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 anda. Este hombre, este zorro está empeñadísimo en hablar contigo a este tipo. Qué insistente. ¡Ven acá! No, no es así, que yo no sé quién es el dichoso zorro. ¿En qué estás? Ay, yo soy... Mírame. Uy. A ver, vamos a averiguar quién es el zorro. ¿Cómo se siente de regreso en Zorratán? Está contenta de volver. Desde luego. Han pasado tantos años. Tengo tantos recuerdos. Bueno, estoy removida por dentro. Bueno, espero que sean más los buenos que los... Sí, sí. Muy feliz. Tuve una amiga, una amiga muy linda, de esas que no entran en ningún lado, en ninguna parte. Pero la verdad, tiende a editar la infancia. Así opinan los psiquiatras. Precisamente le presento a mí, a la doctora Claudia Fernández. Encantada. Igualmente. Mi novio, Tocito. Dice eso porque en realidad es mi trabajo, yo soy psiquiatra. Y es verdad, la mente tiende a censurar. Y pues también idealiza a otros. Hay mucha gente que dice que su infancia fue la mejor, la mente feliz. Pero ahí es donde se originan los problemas que después marcan nuestra personalidad, obviamente. Si es verdad, pues no había pensado en eso. Por eso volví. Por los recuerdos. ¿Y ahora qué quieres, Raisa? ¿Qué te hice? Para que me hayas ignorado y no hayas tenido la cortesía de invitarme al recibimiento de la ayuda de un hijo. Ocúpate de tus trapos, por favor. Tú no tienes nada que ver en los asuntos de la empresa. Espero que tus rollos no trasciendan hasta Andreina. Esa reflexión también es muy válida para ti, papá. Bueno, póntelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya que... Ay, mi vida, yo solo quería decirte lo mucho que te quiero. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar en Venezuela? Aún no lo sé exactamente. Pero la agenda con ella será bien apretada durante todos estos días. Esa mujer es de trabajo continuo. Incansable. Y nosotros tenemos que proyectarnos como la empresa que somos. Sí, claro. Y de esa forma ratificarnos como sus mejores socios aquí en Venezuela. Yo no sabía que era viuda. ¿Ah? Pero bueno, chica. Eso salió en todos los periódicos. ¿En qué mundo vives tú, mi amor? Ay, pero papá, por Dios. ¿En qué mundo voy a vivir? En el de la ginecología. No en la crónica social. Ah, Andrina impresiona por la seguridad que tiene en sí misma. Y por lo hermosa que es. Yo diría que es una mujer generosa. Generosa, pero... Implacable. Miranda, yo no sé qué es sin ti. No me abandones, por favor. Yo estoy solo, solo. Yo no tengo familia, no tengo hermanos. Mira, mi mamá Teresa es una mujer que... Tú, tú la conoces. Ella, ella es una piedra en mi vida. Ay, pero qué sufridera. Se está haciendo el pobrecito. Vamos a pagar esto ya. Ay, si no pudiera ayudar, pero... Ay, pero con ese acoso... Ay, él a mí no me interesa. Miranda, por favor, te lo pido. Aprende a conocer. Dame otra oportunidad. Yo, yo soy un hombre que he cambiado. Yo no soy el mismo de antes. Eso yo lo sé. El de antes lo amaba con locura. Lo amaba cegamente. Hasta que, bueno, se me cayó la venda de los ojos. Ay, bueno, pero ya, mira, no lo escuches más. Te vas a enganchar en su juego. Vamos a pagar eso. Miranda, yo quiero que tú entiendas que yo no estoy loco. Pero puedo llegar a estar... Sálvame, Miranda. Yo me voy a terminar lanzando por un abismo. Ya. ¿Lo estás oyendo? Ya, ya. Es capaz de matarse, pobrecito. Ay, no, niña, que se va a estar matando. Mira, él se está aprovechando, chica. Tú no ves que por más que sea, él sabe que... ¿Cuál es tu talón de aquí? Él se está haciendo el sufrido del pobrecito, ¿ah? No seas boba. Y si es verdad lo que dice, si es verdad lo que dice, ya, ya. Si no está mintiendo... Chica, ¿qué va a ser, verdad? Lo que a ti te espera de verdad, ¿verdad? La fiestecita que tenemos y los niños y todo eso, ¿ah? Pero él, mira, ni él ni Leonardo son tu felicidad. Así que olvídate de todo este asuntito y listo, ¿ok? Vamos a apagar esto ya, niña, porque mira, lo importante es ese hijo que esperas y los niños de la casuja. Eso es todo en tu vida, ¿ok? ¿Qué te pareció, Andreina? ¿Qué te puedo decir? A ver, al final la estoy conociendo. La primera impresión siempre cuenta. Y ustedes las mujeres son muy intuitivas. Bueno, de todas maneras, no me hagas mucho caso, ¿no? Pero a mí me parece que esa Andreina Obregón está aquí no solo por la sociedad que tiene con ustedes. ¿Te parece? Es que hay algo extraño, ¿sabes? Bueno, me lo dice esa intuición femenina que tú siempre me achacas. Amigo, manténte en guardia. No creas en todo lo que ves, ¿ok? Además de intuitiva, eres desconfiada. Pero no creo que le interese más nada que los negocios. Ella tiene una reputación empresarial a toda prueba. Ah, bueno, no sé, tú me pediste a mí una opinión y yo simplemente te la di. Aunque sea por una vez en tu vida, hazle caso a esa intuición femenina. Hazle caso al sexto sentido femenino. Ten cuidado, Leonardo. Mucho cuidado. Quiero saber qué busca esa mujer en Venezuela. Mi marido jamás ha pasado desapercibido para ninguna mujer. ¿Y tú crees que ella dejó el glamour de la fascinante Europa por venir a levantarse a tu Leonardo? Ay, querida. Yo soy una mujer pública, importante. La noticia de mi divorcio traspasó las fronteras. Y yo tengo que conocer a mi enemigo. Así que, mi adorado pequeño, tú vas a presentarte hoy mismo en su suite. ¿Y cómo? No, no, yo. Yo presentarme así, de orillero, de metiche, de arrocero. Sí, así, para conocer una personalidad sin ni siquiera anunciarme. No, señor. No, mi amor, yo primero me anuncio. Pero, mi amor, si tú eres tan, tan, tan personalidad como ella. Gregory Lockhart, eres un diseñador internacional. Y ella se va a sentir muy halagada porque tú vas a ir personalmente a extenderle una invitación a nuestro prestigioso atelier. Bueno, la verdad es que viéndolo desde ese punto de vista, pues, bueno, sí es más glamoroso. Será, será, será una exhibición privada. Especial para ella. Me interesa, sobremanera, hacerme su amiga. Quiero averiguar a qué vino. Y le paso, sacarle un buen dinero. Así que, muévete, mon petit. Ve a verla al hotel. Bien, aquí estamos, prima. Trata de relajarte, ¿quieres? Yo sé que es duro para ti este regreso después de tantos años y retomar todo lo que pasó. Pero relájate. He esperado a este momento todos estos años de mi vida. Raimundo Lombardi no sabe al infierno que le espero. ¡Vale, Ina! La regla de mi vida. ¡Vale, Ina! ¡Vale, Ina! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Ina! ¡Vale, Ina! ¡Vale, Ina!